vamos a jugar pp de una wey o vas a culear nomas no 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 te has salido de la sala wey cuando me metían a la sala y decía que era yo y te salías wey que porque tenía nuevo custom que sepa que nada más no empieces con tu mamá wey que te gana y si no me ando con nuevo custom wey siempre lo mismo pa como quiera pendejo wey si el que te saliste fuiste tú wey hasta ahí tengo vídeo pa nada más no quiero wey que te quedes ahí nada haciéndole el bocito pa al chile wey nomás nomás no te escondas detrás de las paredes wey por favor esto es lo que te pido primera sangre primera sangre aquí con mi primo luca tú sabes comiéndonos un sanguito clásico primera sangre primera sangre primera sangre primera ¡Escúchate!